Maldito equipaje, mi bolso no flaquearía con los recuerdos inertes de nuestros susurros, ni lo llenaría en los besos prioritarios de esas noches desequilibradas, ni tus brazos de machete ensangrentados, ni las bocas de fusiles que perdieron la razón, ni las cartas que nunca llegaron, rebosantes de cobranzas y sentencias o exigencias de manutención. En mi bolso cabe la patria, la religiosa impotencia del pueblo, el llanto de las nubes, la marginalidad y sus obras de teatro, mis sueños que son los tuyos y tu infierno que también es mío. Bien, terminando ya la tercera ronda, muchos se preguntarán cómo es un poeta, cómo es un escritor. Y en este poema que traigo van a poder entender cómo somos en realidad. Hacemos tantas cosas en la vida y esas cosas nos llevan a convertirnos en únicos e irreemplazables. Poema titulado Soy el poeta. Soy el que escribe versos convertidos en prosa, el que admiró las estrellas y abrazó la luna. Soy el que regaló poemas, acompañado de una rosa y también amé en secreto sin duda alguna. Soy el que sueña aún estando despierto, el que conquistó el cielo y detuvo el tiempo. En mi días efímeros crucé por un cruel desierto y escribí poesía dibujándolas en el firmamento. Tinta corre y hierve por todas mis venas. Soy el poeta enamorado declamando poesía. Soy como el recuerdo que nunca me olvidas y soy como el vino añejado cada día. Soy un velero de papel sin brújula ni veleta, perdido en un mar de lágrimas en una incontrolable tormenta, ahogado de amor sufriendo condenas. Soy de los que beben exquisitas copas de vino. También he venido guapo en una oscura cantina. El que viste a la moda usando ropa de vino, gorra, sombrero y boina para salir de la rotina. Yo soy la pluma que besa las líneas de papel. Soy como la lluvia que llega en el invierno. Soy el que escribe sonetos redondías y lo cree en infierno por enamorar distinto como el ingenioso don Miguel. Muchas gracias. En esta tercera ronda este poema está dedicado al maestro Elberto Rodríguez que con hecho gusto. Tengo el honor de leer en esta mañana para compartirlo con todos ustedes. El poema se llama En Vida. En Vida, maestro escritor, reciba merecido olor, el aroma de la flor, el abrazo, el reconocimiento, la grandeza del fraterno amor. En Vida se recrean y bailan los frutos de su biografía, inédita como una fotografía pretórica de gran valía. Ahora es cuando, maestro, se agradecen sus letras, su memoria y su pincel, que reunidos como niños en ronda para dotar sus gratas historias en aquellas blancas alas de papel. Salen de su verso exquisito, la escuela antañona, donde la sabiduría retoña, la cañada, la vera del río, la biblioteca y el largo camino, el almendro y el ingerío. Es ahora un incansable actor. Felicidades a nuestro querido maestro Elberto Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.